Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque parece ser que tenemos aquí al amigo diciendo El día que deja de decir estamos en Rainbow Six Siege, el mundo explota Pero bueno, ¿sabes qué? Que te voy a hacer caso, ¿vale? Vamos a ver cómo se diría perfectamente este nombre Y por eso me he venido al buscador, ¿vale? Me he venido a Google, ¿vale? Para poner Rainbow Six Siege y en el momento que le diga esto sonará Así que 3, 2, 1... Rainbow Six Tonto Ahora va si lo compartes, amigos Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y lo diré así hasta que me muera Así que vamos con el videito Pero antes obviamente vamos a desvelar los rangos que eran los de, diría la semana pasada Pero hace ya dos semanitas Pero bueno, dice por aquí, Carmelo, el chiste de esta serie es ver al instante qué rangos son Compañero, si el chiste, como tú dices, fuera como tú dices Pues actualmente no habría 800 comentarios Habría 50 comentarios porque la gente, ¿para qué va a comentarlo? Lo chulo de esta serie es comentar los rangos que crees que son ¿Vale? Y no decirlo porque sabes qué hace la gente cuando le dices Oye, al final del vídeo están los rangos ¿Qué hace la gente? Va al final del vídeo, lo ve y dice Ah, pues mira, yo voy a hacerte todos Claro que sí, ahora somos todos Unos máquinas se dividen en rangos Así que respeto tu opinión Y todo lo que tú quieras Pero tengo que decirte que la serie en este caso está bien hecha en este sentido ¿Vale? A mí me gusta que la gente comente Que diga lo que crea que está viendo Porque ya me ha pasado muchas veces Y eso, lo he dicho ya en muchos directos y en vídeos Que, por ejemplo, voy a dar las gracias a una persona Porque me ha enviado por Twitter Unas felicitaciones súper especiales O no sé qué O incluso me ha enviado un vídeo de no sé cuánto No sé qué Y le digo Oye, muchísimas gracias a esa persona Que ahora mismo no recuerdo el nombre Pero bueno, que sepas que ya te he dicho tal por Twitter Y así que muchas gracias, tío ¿Qué pasa en los comentarios? 80 personas diciéndome De nada, caramelo Cuando quieras otra cosa Es en plan ¿What? Así que compañeros La cosa está bien así ¿Vale? Aún así agradezco mucho tu opinión Es decir, el respeto Así que por eso la respeto Pero bueno Vamos a ver por aquí si alguien acertó Pero yo les digo Que para nada ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo Que los rangos del vídeo anterior Eran los siguientes En el caso 1 Era un platino 3 En el caso 2 Era un plata 4 En el caso número 3 Era un oro 3 Caso número 4 Era un plata 4 Caso número 5 Cobre 1 Tengo que decir Que de todos los que he estado viendo Uff Complicado Sobre todo este Aguacate, mango, federico Casa cierta Pero no Caso número 6 Oro 3 Caso número 7 Oro 3 igualmente Número 8 Platino 3 Que ahí sí que es cierto Que esta persona lo acertó ¿Vale? Una de estas personas Desde el inicio Dice Para mí todos son plata bronces Excepto el primero Que puede ser el platino 3 Pues fíjate El primero 3 La verdad es que lo acertó Al menos por este Por este mensajito que puso Aunque luego hizo un edit Que me lo creo Dice El del castro 8 Se mueve como un bronce Y es platino 3 Para que vean el nivel De este juego Por eso me encantó Hacer esta serie ¿Vale? Por eso me encantó Idear o pensar Esta serie Porque se ve que nadie Iba a acertar Porque esto es tan Random Es tan ridículo Es tan ilógico El tema del sistema De Ranked Que me gustaba Sinceramente Así que bueno Como dice en este caso El caso número 8 Aunque se movía Como un bronce Un cobre Creo que ha dicho Era platino 3 Caso número 9 Plata 2 El caso número 10 Bronce 2 Y por último El caso número 11 Plata 3 Vamos a ver si esta persona Ha acertado Fíjate Era un rango de plata Y le ha puesto Un platino Vamos a ver los siguientes A ver si alguno ha acertado Mira este por lo menos ha puesto Platino Que no ha puesto siquiera Cual de ellos era Aún así No ha acertado Para que veáis Que se puede tener Buena skill Siendo un rango bastante Pochillo Un rango bastante bajito Pero también se puede ser Un rango bastante alto Y aparentar ser Uno más pocho Aún así Me gusta la serie Que hemos creado Gente me gusta bastante Y por cierto Una cosita dice Soy el bandit Del primer clip Mi KD es 1.3 Y mi win-lose Es 1.2 Soy de Chile Y juego R6 Desde hace 5 años Aproximadamente No es mi mejor jugada Pero quería mandarla A caramelo Para que opinara De mi jugabilidad No sé si va a ver Este comentario Pero si la ves Espero que le des like O respondas Le doy un buen like Y un buen corazao Y compañero Obviamente Ya sabéis que esto es un poco Patomelo Como se llama en este caso O como quiseis llamarlo El tema de las jugadas No quiero que me enviéis Una jugada que sea Vuestra mejor jugada Porque entonces Todos seríamos Literalmente champion Quiero una jugada Normal Y que ya la gente Juzgue O al menos Intente adivinar Que rango sois Así que mi gente Ahora ya Si que si Vamos a reaccionar A este videito Vale Bueno En este video Vamos a ver aquí Los casos Tengo que decir Que esto lo puse El día 2 Vale O hice esta recuperación De los rangos El día 2 de agosto Hace unos 4 días Así que no me acuerdo Literalmente De lo que puse Así que Let's go Mijitos Let's go Voy a darle un poco El volumen Se cuesta un poco Mi vida Mientras vais viendo Aquí las juguetas De fondo Vale Usa una cabera Está jugando una casual De hecho Creo que estos son los Ahí va Fíjate Es un clip Bastante antiguo Y ya no solo Por los gráficos Que he visto Sino por el tema De esto de aquí Vale El blindaje En verde Tú digo Bastante antiguillo La verdad Ahora si He clavado para ir Donde tengo el rango Así que Comentad en la descripción Vale Bueno en la descripción No Porque si lo comentas En la descripción Soy hacker Comentadlo en los comentarios Y veremos Clash S Está todo despistado Y veremos A ver quién Acierta Me han acertado Muy pocos O casi ninguno Muy bien Muy bien por aquí Pero esta gente Que estaba aquí Que me creo Que el recorrido Que tenía antiguamente La cabera No es ni para sumar Que tiene ahora La verdad De hecho Que estaba Habido a comer Vale He hecho una paga Superera a comer Me he quedado un poco Frito en el sillón Y cuando me levanto Digo Uff Digo hostia Tú Vamos allá 1 versus 5 Tengo una cosa Yo no sé Cómo la gente Es capaz de jugar Con 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 Gente hablando En ese momento O sea tío Estoy jugando Callate la boca Papá Mira No se calla A ver Callate la boca Papá Estoy jugando No lo ves Muy bien ahí Bueno ahí se lo jugó Un poco Al final se lo ha hecho La verdad es que Muy bien El caso número 2 Me ha gustado bastante No sé que rango será Pero todo Te voy a decir Que bueno Yo creo que esas personas Eran como 3 o 4 personas En ese mismo momento En Discord O en donde estuvieran En el grupo Etc Pero yo creo que había Un par de ellos O al menos uno Que estaba en otro juego Porque decían No sé qué no sé cuánto Barra No sé qué no sé cuánto Vamos por aquí No sé qué no sé cuánto Que no estamos ni en ese juego Hombre Callate la boca Pero vamos a ver Una Alemi En este caso Número 3 Y por todo Espero que os haya encantado Esta serie Porque me parece bastante guay Vale Desde aquí Ya hace una pequeña pista No sé qué rango es Porque ni me acuerdo Ya de qué rango era Pero Creo que es un rango Bastante Bajito Solo por como respondían Las otras personas Literalmente Piqueando de frente A la ventana Y si ya se puede ver Algo Algo Vale Ahora Que me dicen que son Platino o diamante Y en plan Pues no me lo creo La verdad ¿Por qué? Porque ahora mismo No me acuerdo De cuál es el rango Que era Pero En fin Perdón Quiero quedar Todo esto Para cuidar Todo el tema De la jugada ¿Vale? Porque tampoco Quiero No sé Porque un rango No se basa solamente En disparar Y ya está ¿Sabes? Se basa en cómo te mueves En cómo piensas ¿Sabes? Y aquí creo que Sí, aquí hace una muy buena jugada La verdad Y la verdad es que me mola mucho A ver No sé Ah, sí Se escucha Juegos Lo hace bastante bien Porque parece ser Como que se va a esconder Para la derecha Pero de repente Ve algo al fondo Y se inclina Y me gusta bastante Cacho número 5 De momento estoy viendo Muchas jugadas incasuales O sea No quiero decir absolutamente nada ¿Vale? Porque aún así Todos ellos tienen rangos ETC O al menos eso Me han dicho O he estado viendo ¿Vale? 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 Se hace la derrata Sabe que tiene uno delante Le falla Más tiros Que a mi abuela No digo nada Pero lo digo todo ¿Vale? Perdón Aquí le he quitado La música Porque Literal Que manía la gente Cuando enviarme los clips Con música Copyright a tope ¿Qué manía? Esto es una recopilación ¿Vale? El otro un poco Un pano También te digo Vale Muevelo por aquí Casi número 6 Venga Me curo Me curo El otro piqueo La verdad es que Se va bastante bueno La verdad Bastante bueno Casi se me olvida Poner ahí el nombre Bueno Pues ahí tendré que cortarlo Un poquito De hecho Ahora mismo Eso no habréis visto ¿Vale? Porque lo habréis quitado No sabéis Que esto lo hice Hace unos 4 días Ya no sé Ni lo que tengo Madre mía Todo Mira Más es eso Literalmente De burro del juego Te digo Eres un Trajer De la cual Vaya enfermo Agujerito 10 horas Para matarlo Pero al final Lo ha matado Se ha cargado A ese No sabe muy bien Como Pero lo ha matado Es lo que cuenta Vale Se lo ha cargado Y tal Pues muy bien Hombre Claro que sí Muy bien Muy bien Muy bien Magnífico Magnífico Vale Ahora pasaremos En principio No sé si es algo más Sobre este Creo que no Porque bueno Podemos ver que sí Que juega bastante bien NTC Al menos los clips Que nos ha mostrado Y pues eso De verdad Podemos ver Que juega bastante bien Tío Hace las rateadas Padres También te digo Pero bueno Está defendiendo Lo que tiene que hacer Vale Muy bien Locura Perfecto Lo he dicho No quiero comentar demasiado Vale Ya vosotros iréis viendo Guau Es super calculado La verdad Perfecto No he pegado ni un tiro Maravilloso Y el otro Muy bien hombre Está perfecto Muy bien Muy bien Está perfecto Como a los demás le sale Está totalmente detectado Y los otros No disparan ni un tiro ¿Cuánto pulso De este muchacho Tío? Bueno aquí ahora Todo el vídeo Del muchacho nada más Tío No sé Vamos a dar para delante ya La verdad Yo no sé cómo pulso tanto No van coña Vale Aquí tenemos a otro Caso número 7 Tal cual O sea Yo no sé cómo puse tanto Tanto tiempo Aquí se me fue un poco La pinza Así me hace Nada más que una Recuperación del muchacho Uff Uff Casi se lía papá Casi se lía Vale Bastante bien Bastante bien controlado Muy bien Vale Ahí tendré que quitar eso Muy bien Lo cubre bastante bien Lo cubre bastante bien Dicele Diana Cubre Bastante bien Qué bien La ha hecho muy bien Muy bien compañero Muy bien Muy bien Nice Nice Aparte todo Esto lo quiere hacer Dice 4K con Jinx Vale Es que ya me ha pasado varias veces Vale De que hay gente que me envía clips O me envía mensajes Y me dice 4K con Jinx Eh con Jinx Perdón Me dice Saludos desde México Siento que pude haberme hecho Lace Pero me ganó el hambre Pues fíjate Si lo ganó el hambre Que se comió hasta el vídeo Porque no me ha enviado Absolutamente nada Vale O sea no recuerdo Lo que había puesto Pero pues si Luis Núñez Ten en cuenta Que no sé Antes de enviarme algo Asegúrate de haber comido Porque si no te comes Hasta el clip Que me vas a enviar Vale Tienes un buen En cuenta compañero Y solo caramelo Aquí está mi vídeo Mi rango Es 11-1 Lo sé Bastante malo Pero ese es mi nivel Ojalá aparecer en el próximo vídeo De adivinar el rango Solo eso Sigue así con los vídeos La vídeo del cobre está genial Gracias por ser El representante Bueno De recién en Youtube De habla hispana Y una carta sonriente En plan ¿Vosotros veis el vídeo? Pues yo tampoco La verdad Eso sí Yo no sé por qué la gente Confunde el título Con el tema de Poner el mensaje Tal cual No me podéis haber puesto Jugada No sé qué Y aquí abajo el mensajito No todo el título La macro Encima no me envían Y Mal Mal compañero Mal No pasa nada No sabemos si este muchacho Habrá estado en el juego No habrá estado Ah mira Luego me envió otro mensaje Y dije Joder que tonto soy Ojalá veas esto Aquí está el link del vídeo Y le vuelvo a poner Joder No pasa nada Pero Muy bien así Algo así Muy bien Venga otro caso de copyright Por eso tenía puesta canción de fondito Ahí estoy seguro que ha visto mi guía Segurísimo Seguro ha visto mi guía De cómo usar montaña Porque es un crack Ya os lo digo Toma Ahí la voltereta 360 Para para cargar Mira que no tiene el sedax Y dice Vamos para adelante El escudo No me hace falta Muy bien Vale Vale Muy bien Se zumban aquí al amigo A Lace A ver si ahora Se pone a plantar el mijo Tiene humo Los lanzará No los lanzará Dice que el humo Ah sí 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 Vale Muy bien Ahí tira los humitos alrededor Perfecto Se puede plantar de espalda Aunque también te digo Que para donde está plantando No tiene mucho sentido Porque si le viene por algún lado Por los laterales Justo donde no está cubriendo nada Ah mira Está bien la cali cubriendo Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo lo hace Sabe que Uff Se está poniendo demasiado Para la izquierda Vale Se está centrando Ah vale Que no Que no me vas a metear Crack Que me he visto los vídeos Del caramelo Que no Que no Mira mira Te disparas y pim pam No te da nada Mira mira ¿Dónde vas filpa? ¿Dónde vas? Mira que hace Como dije en la guía Aquí En mi vista Vale Donde yo te vea Muy bien Ahí ya se lleva Ahí lo más lejos posible Muy bien Y nada Pues toma Al sur amigo Muy bien Claro que sí La verdad es que Bastante bien utilizado Vale Mismo caso Vale Misma persona Caso número 8 Vamos a ver Cómo vuelve alguna cabeza Es lo típico De esto que se asoma Pumba En toda la mocha Así por toda la cara Pero todo Estamos todos los días En directo Vale Y por cierto Un buen like Esito Mínimo reto De 4.000 likes Para más Pues para más Series como esta Vale Para seguir con el capitulito Número 3 A ver quién es el que acierta En todo esto Tengo que decir Que es bastante complicado Muy complicado La verdad Porque encima Solamente vemos Un par de jugadas De una misma persona Y esa persona Pues puede cometer errores Puede haber hecho La jugada de su vida O puede haber hecho Pues muchas cosas Vale Ahí tendré que quitar El El nombrecito Que ahí no los quitéis No pasa nada Para 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 Ahí va Que se lo zumban Ahí está Vuelve a meterse El chute Sabe que tiene a uno Lo sabe que tiene Metido la bomba Ah bueno Pues muy bien Esa jugada No sé por qué Lo puse tan larga Vale Caso número 9 Vale Bastante bien aguantado De no sé Por esa Vaya A esa altura Se lo hubiera cargado Dice que hay uno Picando No sé No sé cuánto Nice Mijo Nice Nice Mi pana Dice que está En el muro No sé No sé cuánto Espere que está En puente Muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Grande mijito Necesito silencio Por favor Sí por favor Porque esto Ya Desde ya No ha empezado Y ya estoy en plan Tío Callarse la boca Que estoy jugando Porque están todos Que no me dejan hablar Ve mira Los otros están jugando Otra vez O sea Están jugando Con más subolas Muy bien Se lleva aquí Tranquilamente Le pegan por el culino O sea que Se ve que viene uno Por el otro suya Cegadora Y para arriba Muy bien Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena 4K 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 Se viene la gozalera Se viene el ace Está bajo La ELA Chavales Dice que está Bajo la ELA Y qué pasa Que pues Que le van a quitar La ELA ¿Por qué? Porque me lo dijo ¿Vale? El muchacho Me lo dijo En el email Y se lo quitan Tomáis Ahí lo tienes Mi gente Hasta aquí Adivina el Rango Challenge ¿Vale? Lo titulamos así En el primer capítulo Por cierto Tengo que pedir disculpas Por el sonido Porque antes de Irme a comer Tuve una reunión La reunión Era por una plataforma Que nunca había usado La verdad Por lo que se ve Se me subió el volumen Y tuve que bajar El volumen del vídeo ¿Vale? Porque el segundo vídeo Mejor dicho Toda la reacción A todas las jugadas Pues fue En este caso Grabada justo después ¿Vale? Como he dicho Pero una pena La verdad Ya por lo menos Lo he solucionado Ya se escucharía Todo bien ¿Vale? Debería que usase Todo perfecto Y no me ve Gente Déjame en los comentarios ¿Cuál creéis Que es el rango De estos casos Que hemos visto Justo ahora? La verdad es que Hay alguna que sorprende bastante Otro se ve a la lengua Más o menos Que rango es y tal Pero está bastante igual Mi gente Como siempre digo Un placer Un buen rito De 4.000 likes Para más Vineitos Y continuamos Con esta serie Con el tercer capítulo De Adivinar el Rango Challenge Creo que lo hemos puesto así De verdad Un placer Así que te ve ya Adiós